Vamos a empezar con problemas de números. Primero me lo voy a inventar. ¿Cómo que es eso de que te lo vas a inventar? Me he inventado una ecuación y luego voy a poner un... un enunciado que la cumpla. Por ejemplo. ¿Cómo crearía yo un enunciado para que salga esa ecuación? Muy fácil. Si al doble de un número... le sumo uno... me da lo mismo... que si le resto... 5... al cuadruple. ¿Qué número es? Si al doble de un número... el número es X... ¿Y el doble de un número cómo es? Le sumo... 1... me da lo mismo... igual... que si le resto 5 al cuadruple. Esto te lo he puesto al revés para mosquearte. Al cuadruple del número... le resto 5. Entonces esto sería... si al doble de un número... le sumo uno... me da lo mismo... que si le resto 5 al cuadruple. ¿Qué hago para resolver esta ecuación? ¿Entonces qué me queda? 2X... menos 4X... menos 4X... igual... menos 5 menos 1... 2X menos 4X... ¿cuánto es? menos... 2X... que es igual... a 6... a más 6... ¿cómo? menos 5 menos 1... menos 5 menos 1... ¿cuánto es? ¿cómo? no... no está multiplicando... hija... no está multiplicando... no se veía todo... vete... menos... menos... ¿puedo hacer? menos 6... no voy a permitir... más errores así en mi clase... te voy a sacar... una hoja... de repaso... de suma y resta... de número entero... ¿y ahora qué hago? es igual... a menos 6... partido menos 1... ¿qué es? 3... o sea... y... 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 y...